Hoy vamos a hablar de geometrías de bicicletas de ruta y las diferencias entre ellas, es decir, qué es una bici de endurance, qué es una bici de competencia y cosas importantes sobre cómo escoger una bicicleta. Las bicicletas con nosotros van a venir desde una tarea 49 a un 52, un 54, un 56 y un 58. Muchas veces puede ser que estés dentro de ambas tallas, es decir, que te quede una 52 y que te quede 54. Va a ser importante entonces ir a una tienda como nosotros o como otras tiendas también, con un fitter donde te deje la bicicleta entallada a tu medida. Esta de aquí es una bici que se llama Ale y esta es una bicicleta con geometría competitiva y vas a encontrar como ciertas cosas que lo va a hacer un poquito más agresiva que otras. Por ejemplo, la cabeza de la bicicleta. Este head-to, como lo llaman, viene siendo lo que te va a dar la postura en la bicicleta con referencia a qué tan agachado vas a ir o de cierta forma qué tan levantado puedes ir. Eso y la potencia van a hacer que la bicicleta tanto suba o como se vaya agresiva. Entre más es una bicicleta agresiva, de cierta forma a grandes velocidades, es más estable y también se traduce mucho en agilidad y en que responde muy bien cuando tú te pares en la bicicleta o todo ese tipo de cosas. Y otro punto importante va a ser el chainstay. Más larga es la distancia, también es un tema de estabilidad y de confort. Entre más larga es esta pieza, pues entonces significa que el tubo obviamente es más largo y se traduce en comodidad, en estabilidad y también en altas velocidades de control. Esta es una bicicleta de endurance que realmente se traduce en resistencia. Es muy curioso porque estas bicicletas se hicieron inicialmente Specialized, fue de las compañías que innovó mucho en este tipo de bicis y se hizo para carreras como el Tour de Flanders o la Paris-Roubaix. Entonces son carreras sumamente complicadas, el pavimento es lo peor y de cierta forma es muy difícil para el ciclista aguantar una posición tan agresiva y también la liberación es mucho mayor que en un pavimento normal. La cabeza de la bicicleta va a ser un ángulo más alto, entonces en vez de ir tan agachado va a ser un poquito más levantado. La distancia, el chainstay va a ser más largo, entonces va a ser una bicicleta más cómoda, la distancia entre llanta y llanta va a ser un poquito mayor también. Otro punto importante y bueno, fundamental en nuestro caso son los Surge, que son estas cosas acá. Este tipo de cosas lo que hace es que cuando pasas por vibraciones, piedritas, la vibración se atora acá. También lo vas a encontrar en la tijera y eso también va a ayudar a que la bici sea muy cómoda. Muchas veces antes era, o es muy cómoda, pero es muy lenta, no es tan rígida, de cierta forma se siente suave y ahora se siente rígida, dura, pero mucho más cómoda. Están juntando puestos y es un gran trabajo. Otro punto que me gustaría enfatizar es la postura y el tamaño de las potencias. La potencia es esta pieza de acá. Entre más larga tengas la potencia, también se traduce mucho en estabilidad, pero, ojo con esto, una potencia larga, mientras que no tienes una flexión en los brazos, se va a traducir en una bicicleta muy incómoda, porque todo el peso del cuerpo se va a ir a tus manos y no se puede frenar muy bien, te haces la lástima del cuello, va a estar todo. Nosotros aquí cuando fiteamos a la gente, les pedimos que nos den la mano y nos saluden para hacer esta postura de handshake, ¿no? Finalmente así saludamos a la gente, así es como debes de rodar, así es como debes de tener la postura, siempre doblando los brazos. Esta es una bicicleta de ruta para mujeres. En mujer van a encontrar también la misma categoría, vas a encontrar la bici agresiva, la bici cómoda. ¿Y en dónde van a encontrar diferencias importantes? Pues en prácticamente todo, especialmente en geometría. Aquí sí encuentras un pequeño slis. Los sillines son un poquito más acolchonaditos y también en general un poquito más amplios, la distancia esquional tiende a ser un poquito más grande. También en los manubrios, los manubrios son más cortos, acuérdense que el largo de un manubrio debe ser idealmente la distancia entre tus hombros. Esta es ya la nueva tecnología Inserts que van a encontrar en las bicis Specialized, en las gamas medias altas, en cierta forma. Y pues como pueden ver, es un gran cambio el que les mostré anteriormente. Es mucho más grande y absorbe mucho mejor. Este es como la navaja suiza de las bicis de ruta. Esta es una bici que se llama Tricross y es un modelo muy versátil. Es un cuadro totalmente aluminio, nada de fibra de cabón, freno de disco. Entonces el frenado es mucho más fuerte. Estos también tienen sus laterales y este modelo también incluso viene con un timbre. O sea, sí está totalmente hecha para todo tipo de situaciones. Esta bici la puedes usar para empezar a hacer ruta, la puedes usar como de transporte diario. De hecho, tiene todo tipo de hoyos para meterlo en la parrilla, tanto delantera como trasera. Viene con una llanta más ancha, con un tradicional de ruta. Los invitamos a hacer ruta. Es un gran, gran deporte. Es un gran pasatiempo. Se van a divertir muchísimo. Nosotros estamos por sacar un nuevo servicio que seguro que les va a encantar relacionado con esto. Y es la pasión de muchos de nosotros. Y estoy seguro que si le dan la oportunidad les va a encantar. Igual.